Queridos míos, recordarles que estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y en todas las plataformas dentro de las redes sociales. Solamente estamos pidiéndoles que nos sigan en YouTube y que se suscriban a nuestro canal. Es una manera de poder llevar la noticia a tiempo a cada uno de ustedes. Síganos para que no le cuenten. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso a no ser con la verdad y con la información amparado en la ética. Econews Agency y FIPET, la Federación Internacional de Periodistas Digitales, con su sede en Nueva York, tiene un único propósito. Buscar la información donde quiera que esté y compartirla con cada uno de ustedes dentro del marco del respeto y dentro del marco de la viafanidad informativa. Nuestro único compromiso es con la verdad. Póngale pues nuestro sello. Lo que decimos hoy es historia mañana. Los espero aquí en YouTube, también en Facebook y en martilloyclavo.com. Gracias por seguirnos.